El exclusivo plan del que podrán disfrutar las infantas Leonor y Sofía sin salir de casa. Si algo bueno tiene ser miembro de una familia real es que se puede gozar de una serie de privilegios que no están al alcance de cualquier persona. Las infantas Leonor y Sofía pertenecen a esta estirpe y por eso van a poder disfrutar en exclusiva de un plan que les hace muchísima ilusión, ver en el mismo Palacio de la Zarzuela el regreso de Mary Poppins. El Confidencial Digital asegura que Casa Real ha pedido expresamente a Disney un pase privado de la película para que las hijas de Don Felipe y Doña Leticia puedan verla sin salir de casa. Desde ninguna de las dos partes quieren confirmar la información, pero lo que es cierto es que Zarzuela dispone de un sistema de proyección de películas de cine para disfrutar con toda clase de lujos y comodidades de los últimos estrenos. Un equipamiento digno de las mejores salas No es de extrañar ya que Sofía de Grecia y Juan Carlos de Borbón son unos grandes apasionados del séptimo arte, una afición que transmitieron a sus hijos y que éstos se han encargado de inculcar a los suyos. Además, Leonor y Sofía están muy ilusionadas con este plan porque les encanta el personaje de Mary Poppins. Hay que destacar que la película está dirigida por Rob Marshall, que se estrenó en España el pasado 21 de diciembre y que ha conseguido un gran récord taquillero, 54 años después del estreno de la cinta original. Tanto Leonor y Sofía como sus padres son unos grandes adictos a este tipo de planes. Sin ir más lejos, hace dos meses les vimos disfrutar de un plan de ocio atípico en ellos, acudieron a los cines manoteras a visualizar Super López, la última gran comedia española. Hicieron cola y saborearon palomitas como cualquier persona terrenal que acude a la cartelera. Hicieron cola y saborearon palomitas como cualquier persona terrenal que acude a la cartelera.